Trobe, trobe compañero, no se me quede callao, que pa' cantarme a Colombia me siento muy mirao. Amigo, me encuentro aquí, trabajando con honor, les saludo desde acá, a todos en el exterior. Trobando no soy muy bueno, pero amigo, allí les va, saludo a los colombianos desde aquí de Panamá. ¡Gracias!